Hola a tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día viernes 13 de octubre del 2023 y en este momento en pantalla tenemos el resumen del pronóstico que les di para este día anterior, para el día jueves y comenzamos de una vez con los pronósticos para este día viernes con las eliminatorias de la Euro empezamos con el partido entre Liechtenstein y el equipo de Bosnia con la opción más de 2.5 goles Liechtenstein, un equipo prácticamente amateur, 6 partidos jugados, 6 partidos perdidos con 19 goles recibidos en contra viene una racha general de 19 partidos seguidos perdiendo, equipo muy débil, como aquí lo vemos resultados bastante negativos perdiendo la gran mayoría de partidos por goleada, sabiendo esto vamos con la opción más 2.5 goles después tenemos el partido entre Portugal y Eslovaquia con la opción gana Portugal para una cuota más alta handicap asiático menos 1 a favor de Portugal, equipo que viene de 6 victorias seguidas en estos mismos 6 partidos no le anotaron ni un solo gol en contra, todos los partidos los jugó con total seriedad ganando la mayoría por goleada como aquí lo vemos, es para que de nuevo Portugal logre ganar más aún jugando en casa así que vamos con la opción gana Portugal para una cuota más alta anticapaciático menos 1 a favor de Portugal después en España en la segunda división de este país tenemos el partido entre Oviedo y Albacete con la opción menos 11.5 tiros de esquina para una cuota más alta menos 10.5 tiros de esquina sabemos que en cada uno de los últimos 8 partidos que jugó Albacete se ganó esta apuesta hubo menos de 10 tiros de esquina así que vamos con la opción menos 11.5 tiros de esquina para aquellos que busquen una cuota más alta menos 10.5 tiros de esquina después en México en la segunda división liga de expansión tenemos el partido entre Tlaxcala y Tepatitlán con la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta el equipo de Tlaxcala el segundo equipo al que más goles en contra le han anotado con 25 goles en contra Tepatitlán equipo con buen promedio de gol 19 goles anotados en 11 partidos jugados en 7 de los últimos partidos jugados por el equipo visitante hubo más de 2 goles marcadores de 4-0, 5-1, 2-2, 3-0, 4-1 aquí les dejo los resultados para que saquen sus propias conclusiones una tendencia muy marcada un alto promedio de gol así que vamos con la opción más 1.5 goles para una cuota más alta más de 2.5 goles y por último tenemos el principal partido de este día viernes Países Bajos frente a Francia pero antes les dejo esta frase para que reflexionen en un momento los invito a que la lean detenidamente apostar con estrategia con un buen manejo de las emociones del capital con un buen análisis conociendo ampliamente los mercados a nivel mundial cuáles son los mejores tipos de apuestas y así de esta manera si o si se obtendrán ganancias todo esto y mucho más lo encontrarán en nuestro canal VIP de Telegram donde tienen toda nuestra asesoría enviándoles las apuestas ya sea por Telegram o aún más fácilmente para ustedes directamente al WhatsApp aprovechen esta oportunidad para más información me den a escribir al usuario de Telegram y para el partido entre Países Bajos y Francia vamos con la opción más 1.5 goles para una cuota más alta más de 2.5 goles y esto sería todo por hoy no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver el video